Hay preguntas que más de una vez nos han robado el sueño, nos han llevado a reflexionar sobre el mundo y nuestra propia existencia. Previamente realicé dos videos sobre estas preguntas que podrían no dejarte dormir de noche, cuestionamientos filosóficos o ideas interesantes. He recibido varias preguntas más para que realice una nueva entrega, por lo que hoy vamos a estar mirando 5 preguntas que podrían quitarte el sueño. Los déjà vus vienen de la frase antes visto en francés y ocurre cuando tenemos una sensación de que ya hemos vivido algo anteriormente. Lo extraño de este fenómeno es que por unos segundos podemos sentir como que vivimos una escena repetida, incluso algunas personas afirman que son capaces de predecir lo que ocurrirá después. La explicación naturalista a este fenómeno afirma que es un error en la percepción. El cerebro comienza a interpretar la realidad como si se tratara de un recuerdo, pero otras personas dicen que esta respuesta no es la correcta, no se conforman con ella. Afirman que realmente esto es evidencia de que ya hemos vivido esta vida, que quizás estamos atrapados en una simulación o en algún ciclo eterno. Sabemos que las explicaciones sobre el origen del universo simplemente serán complicadas, pero una respuesta que quizás nunca tendremos es esta, porque hay algo en lugar de nada. Algunos proponen que esta respuesta se encuentra en un creador inteligente o un fenómeno natural, lo que es claro es que no podríamos saber en la actualidad por qué o cómo surgió el universo. Podríamos ir al inicio de todo y explicar cómo se desarrolló este, pero conocer qué ocurrió antes del Big Bang es una respuesta que ha dejado a miles de personas sin sueño en la historia, incluso científicos que hoy día trabajan para poder explicarlo. La teoría de las dimensiones paralelas propone que podría existir otras realidades alternas donde existe vida similar a la nuestra. Si estas realidades son infinitas, significa que existe una infinidad de probabilidades de eventos, incluyendo por ejemplo una realidad en donde sean capaces de crear una máquina y viajar entre dimensiones. Esto nos llevaría a la pregunta, si realmente existen realidades alternas, ¿dónde está la realidad que es capaz de contactarnos? Así sea a través de un artefacto o algún método desarrollado. Esta pregunta suele usarse como evidencia para afirmar que la existencia de múltiples realidades o realidades infinitas es absurdo, aunque claro, también podría significar que el viaje dimensional es imposible y que aunque existen realidades infinitas, ninguna jamás será capaz de contactarse entre ellas. Este es un tema que he tocado anteriormente en varios videos y diría que es una de las explicaciones más interesantes al fenómeno OVNI. Desde hace décadas, varias hipótesis han afirmado que el fenómeno OVNI, así como las apariciones extraterrestres, realmente son manifestaciones de humanos del futuro, que estos observan lo que ocurrió en el pasado. Esto explicaría su figura similar a la humana y su interés por nosotros, así como su incapacidad de poder contactarnos directamente, pues de hacerlo, cambiaría en su propio pasado. Existe un video realizado en computadora, donde se realiza una entrevista a un alien, que toca a fondo esta hipótesis, uno muy interesante e entretenido. Sobre este video realicé varios análisis y lo dejaré en la descripción. Los asesinos en serie o asesino serial, es una persona que asesina a más de 3 personas en un lapso de 30 días y que sienten una gratificación psicológica, lo cual los motiva a continuar asesinando. Muchos asesinos seriales serán atrapados por sus crímenes, pero se piensa que la mayoría de estos jamás se atraparán. Se cree que tan solo en Estados Unidos existen miles de asesinos seriales en las calles en estos momentos. Esto se sabe debido a la cantidad de crímenes sin resolver. En cada país existirán asesinos en serie que jamás serán atrapados y esto nos lleva a la pregunta, ¿He conocido un asesino en serie o quizás soy amigo de uno de ellos? Lo inquietante de esta pregunta es que probablemente jamás podremos identificarlo, pues se suelen camuflar sus intenciones muy bien, ser astutos y adoptar un comportamiento normal en la sociedad, por lo cual podrías conocer uno y no saberlo. Estas han sido 5 preguntas más interesantes que vi en el video anterior y me pueden dejar preguntas para una próxima entrega. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo.